Hey, 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 dear students, this is your teacher, Misael Salcedo, with another video from Practical English System. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie sobre Top Notch Fundamentals. Y específicamente vamos a seguir con los ejercicios de la sección Grammar Booster de este libro Top Notch Fundamentals. En esta ocasión tenemos el Grammar Booster de la unidad 1. Entremos de inmediato en materia. Nos dice el Exercise 1, Write each sentence again, use a contraction. Este es un ejercicio muy sencillo en el que simplemente reescribiremos cada oración utilizando la contracción correcta en este caso del verbo to be. Como es el caso del ejemplo 1 que dice, He is an engineer. Como pueden ver, simplemente copiamos la misma oración utilizando la forma en contracción. He is an engineer. Seguimos con el Exercise 2, Write the indefinite article A or N for each occupation. Vamos a completar aquí con el artículo indefinido A or N, según corresponda, según cómo empiece el sustantivo que está a continuación. Tenemos un ejemplo, la número 1 que dice, A Chef. Y en la número 2, que es Actor, naturalmente diríamos, An Actor. Y así con los demás casos. Procedamos con el tema número 3, ejercicio número 3 que dice, Complete each sentence with the correct subject pronoun. Vamos a completar aquí con el pronombre que sea correcto para el sujeto. Por ejemplo, Mary is a student. La convertimos en, She is a student. Y así leeremos los demás casos para reemplazar al sujeto con el pronombre correspondiente. Let's continue now to Exercise number 4. Siguiendo con el ejercicio 4, dice, Write a question for each answer. Aquí tenemos respuestas en cada caso, en la letra B, de cada pequeña conversación. Y entonces nosotros escribiremos la pregunta correcta según la respuesta. Nos fijamos en el ejemplo, la respuesta dice, Yes, we are. We're musicians. La pregunta entonces es, Are you musicians? Seguiríamos con la número 2 que dice, No. No, they are not teachers, they are scientists. Por lo tanto, la pregunta correcta debía ser, Are they teachers? Y así continuamos con los demás casos. Finalmente llegamos al Exercise number 4, donde nos dice, Write 6 proper nouns and 6 common nouns. Use capital and lowercase letters correctly. Nos dice que, Escribamos 6 sustantivos propios, es decir, nombres propios de personas, de ciudades, y 6 sustantivos comunes, utilizando las letras mayúsculas y minúsculas de la manera correcta. Como recordarán, con los proper nouns, empezamos siempre con letra mayúscula, como podemos ver en el ejemplo, en el ejemplo 1 que dice, New York City. Y, en el lado de los sustantivos comunes, simplemente dice, Esiri. Y así completemos cada uno de los espacios provistos para este ejercicio. That's all for now. Eso es todo por ahora. Stay tuned for more videos on how to fill out the grammar booster of this top notch fundamental series. Talk to you soon. Bye bye.